Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. Invito en esta mañana que, los agradecidos al Señor, nos acerquemos delante de su presencia con plena certidumbre de fe, sabedores de que Dios es galardonador de los que le buscan, sabiendo que Dios no juega al escondite con sus hijos, todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que me di a conocer a un pueblo que me ignoraba totalmente y poniéndome delante de ellos, les dije, eme aquí. Es el Dios que sale a nuestro encuentro, cuyo deseo y propósito, y no me digan el por qué, porque no lo entiendo todavía, pero que nunca lo entenderé, pero deseo y propósito es estar con nosotros y a Él se agrada y se deleita en la congregación de los santos. Creo que es una mañana y un día que vamos a pasar juntos en armonía, creo que es un día que determinó el Señor, porque de eso se trata el Evangelio, de estar juntos, de cantar las alabanzas, de predicar su palabra, de hacernos bien los unos a los otros, es ese el Evangelio concibido a través de la palabra, y no hay otro, Señor, y lo queremos, y por asomo, y por asomo nos queremos desviar de los conceptos que están escritos, y dejar de ser la Iglesia que Dios pensó, que Dios diseñó, por la cual Dios murió y se entregó por ella. Así que en esta mañana vamos a retomar los buenos principios de poderle dedicar un día al Señor. Yo creo que a menos un día, que sea un día al año, se lo merece, un día donde podamos despejar nuestra mente, podamos abstenernos, si es posible, de trabajar, abstenernos de nuestros caceres diarios, y poner nuestra mente y nuestros ricos sentidos en el Señor. Yo pido y ruego al Señor en esta mañana, que lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor, y que nuestras mentes estén limpias, frescas, llenas de la palabra, para que lo que Dios determinó ministrarnos durante todo este día, haya buena tierra, buena cávita en nosotros. Así que te invito que en esta mañana, lo que hemos venido a hacer, estar juntos, a buscar el rostro del Señor, a estar en armonía, pon tu corazón, preséntalo todo. Saben, hay cosas que se vislumbran por la fe, y que son imposibles de cantar por la vista, que la vista sea aguda, y tenga mucho recorrido. Hay cosas que solamente se vislumbran por la fe, y esta noche, hoy, esta mañana, creo con todo el corazón, que por la fe vamos a a alcanzar, a conseguir, a llegar, a avanzar. Bendito seas, la iglesia que se va a adorar, cierra sus ojos al Señor, abre su corazón, dejamos que el Espíritu Santo nos administe, ponte delante de Él, le dice Señor aquí estoy, tú me conoces, vengo tal y como soy, sin apariencias, sin querer aparentar, he venido a que nos administres, a que nos hagas bien, a que nos alinees, a que nos hables, nos aconsejes, tanta necesidad tenemos de ti, bendito seas, adoro, 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 adoro tu nombre, bendito seas, voy a pedir que el Fernando, por favor, el anciano, Fernando el padre de, de Tony, de Lore, bendigo tu gracia, presente este momento, besoanai, en tu acáunos, breni tarro bravos, gribeti caldo lai, gravi taroneia navazo, dile la mandaia, creí tarro bravos, de Lima, adoreos, te adoramos, te bendecimos, adoro, debajo, adoro, 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 amén, Señor, obviadate de los enfermos, espiritu santo, bendito seas, piedad, Dios mío, piedad en esta mañana, piedad en esta mañana, misericordia, bendito seas, nuestro hermano Bastián, el anciano de la iglesia, bendigo tu gracia, bendito, bendito, absoluto padre, no hay nadie como tú, bravi taroso, leve caunda, ribas, tu bella mauter, de tesor, abashe, al canamai, adoramos tu nombre, la lode leve, shalike mandor, bendito seas, 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 Senta tu vida, cierra tus ojos, quebranta tu corazón. Adore a tu persona. Amén, 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 amén. Extiende tu mano de forma poderosa. Bendito sea ti, te adoramos. Amén, amén. Varios amados. Oh, Dios, oh, Dios. Bendigo tu gracia. Glorioso Padre. bendigo tu gracia hierra tus ojos empieza a adorar vamos a adorarle como lo que somos una casa en la familia que se ha reunido en esta mañana para darle gloria y la honra que el que se lo merece creo que lo que estamos aquí ninguno dudamos que el se merece la gloria que el se merece la alabanza y la plentecía que el se merece que la gente le cante únete al cántico en esta mañana y llénate de la presencia del Señor levantarme por la mañana contemplar la gloria del Señor poder levantar en mis manos y adorar a mi Señor levantarme por la mañana contemplar la gloria del Señor y adoro y adoro levantarme por la mañana y adorar a mi Señor y adorar a mi Señor y amén y adorar a mi Señor 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 ¡Gracias! 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 Recuerda que Él es el Soberano, que Él es el Creador, que Él es el Dios y el Señor. Es que no tienes a Él de forma completa, pero no lo tienes. No existe el concepto, es que tiene poco de Dios, no existe. Él ha venido a hacer morada, a quedarse a vivir, sí, no te soprendas, a quedarse a vivir dentro de ti, contigo, a soportar tus malos días. Porque es verdad que tenemos días buenos, pero también días malos, pero en los días malos Él no se va, Él no abandona su casa. Y te soporta, y te aguanta, y te redacuye, y te envía una palabra, y a través de un coro te hace recordar que te debes a Él, que Él es todo para ti. A veces provoca tristeza y te arrastra a tu cuarto para que te arrodilles y te arrepientas. El Dios en nosotros, no es un poco de Dios. Él ha hecho morada, en este corazón tan débil, tan lleno de oscuridades y miserias. Con Él estamos completos. Te puedes dar tres minutos de adoración, te puedes poner de pie. Sé que esto sea un reamor de un día glorioso que nos va a marcar a todos. Dios, yo rápidamente daré paso al Juan, a nuestro hermano Kiki, que ellos los ministres nos digan algo de la madre. El Señor nos ha enviado, Señor, que esta mañana era para una toma de cantos tan juntitos. Y Dios nos ha dado la dicha de estar aquí con sus siervos. Así que te invito a que levantes, mi hermano. Y si tú quieres hacer esta oración que yo voy a hacer, Señor, quiero darte todo el lugar en mi vida, en mi corazón. Quiero que seas el primer. Quiero entender esta realidad en que tú moras en mí. Y darte la permanencia en todo. Dios, veas. Es una mañana que van tantos, tres minutos. Vení, va, en un aire, en un caño, en un caño, en un caño, en un caño. Vení, va, en un caño, en un caño, en un caño, en un caño, en un caño. Vení, va, en un caño, 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 en Él es aquel que con su sangre envía, Él es el Mesías, Cristo prometido, Él es el Tolivero, que el pecado quita, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Mesías, Cristo prometido, Él es el Tolivero, que el pecado quita, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el ungido, Él es el Mesías. La última palabra, la verdad y la verdad, Él es el Mesías, Cristo salvador. Que nos puede dar un aplauso al Señor en esta mañana, por favor, para Él, a su grandeza, a su amor, a su presión, a su corta. Aleluya. Pueden gritar un fuerte amén a su nombre. Se pueden sentar. Es una bendición. Estar en esta mañana en este lugar es un gran privilegio para cada uno de ustedes y para mí poder estar delante de su presencia. En Dayé yo pensaba en este culto. Estamos hablando de mi compadre, Kiki y yo. Tenemos que ir porque los cultos por la mañana es el mejor culto que pedimos a celebrar para Él en el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bien, ¿qué es decirle en esta mañana? Quiero decirle que Dios le bendiga mucho. Que doy gracias al Señor después de estar en este lugar con ustedes participando de este culto en el nombre del Señor. ¿Qué decirle? Que ustedes ya no sepan. Pero si le voy a decir una cosa y te voy a recordar. Dice la santa palabra. Ahora, de tal manera amó Dios a la mina que dio su Hijo Unigénito en la Cusa de Calvario para que toda quien quería no se pierda mantenga vida eterna. Ese mejor saludo que le puedo dar esta tarde y esta mañana para ustedes. ¿Quién le digo algo de la Biblia? Ya lo saben. Pero es lo mejor que le puedo decir esta mañana este consejo. De tal manera. De tal manera. Lo estaba hablando, queridos hermanos. Que Dios, conociendo mi alma, mi vida y a ustedes lo que amo, lo que vamos a dar y lo que vamos a hacer heleo a su Hijo Unigénito en la Cruz de Calvario para que todo lo que crea no se pierda mantenga vida eterna. Yo le digo algo de parte del Señor pídame lo que quiera si lo tengo carnalmente espiritualmente se lo voy a dar pero por favor no me pida a mi Juan José no lo doy por usted lo siento a mi Juan José no lo doy por usted lo siento lo quiero mucho en Cristo tengo lo que tenga me lo parto con usted mi hogar lo parto con usted pero no me pidan a mi hijo no lo doy por usted compadre lo siento pero de tal manera ¡de tal manera! ¡Aleluya! Amado a la Iglesia de la Mina pidió a su Hijo único único Unigénito no tenía más ¡ÚNICO! para que hoy en esta mañana estén aquí con ustedes en el nombre del Señor no quiero decir nada más que Dios les bendiga hasta la próxima y les ha dicho que para mí aprovechamos uno o dos y nos llenamos con los hermanos es gloria al nombre del Señor porque a veces tampoco queremos estropear los planes que tenían ustedes pero ya estamos aquí y el hermano pues bueno no yo voy a intentar predicar lo que lo que estoy predicando por prácticamente todos los lados que es lo que tengo por la mano es gloria al nombre del Señor es el tema que tengo por la mano Charo que os va a más gloria al Señor y es lo que voy a predicarle y a mí estar aquí me trae mucha gloria y mucha alegría mucha melancolía también me trae ¿vale? gloria al Señor y de ver a gente a la que pues a la que realmente quiero hermanos que gloria al nombre del Señor porque me da alegría yo estuve aquí desde los 13 años hasta los 50 años 37 años toda mi vida conocí a Dios siendo homocidio me casé fui oveja fui un candidato por todo lo alto y es gloria al Señor tengo muchos recuerdos con el Antonio y claro veo con la gente mayor y parece que me parece que va a ser repetido cuando vea que este chico siempre está llorando cuando lo graban es que me no sé que me pasa está en Hércules gloria al Señor y está el Mariano por ahí me da una alegría de ver al Mariano por ahí es que hermanos son tantos mencionar a todos verdad y a las hermanas porque esta es mi iglesia esta es mi iglesia bueno yo me voy a en fin me voy a practicar lo que ya que no me tiene compromiso pues yo voy a practicar en lo que me ha puesto eh gloria al Señor he conocido a todos los he conocido a todos solteros vine a la casa el Nelson este el Pepo y me llamaban por la ventana ya ahora como ya han puesto tantos años son abuelos y me dice oye la mulata ya tenía preparado ella siempre Magdalena partía por la mitad con con bermelada con no sé qué y y se ponían no sé veinte catorce quince y dieciocho yo que sé los que venían entonces la mulata estaba fuerte y me decían hazlo una vigilia hazlo una noche digo pero buscad las novias ya y casaros ya bueno y hemos tenido tiempos muy buenos dice la Biblia Jacob siguió su camino y les ayer ahora al encuentro ángeles de Dios voy a tocar este tema porque es el que más tengo por las manos ahora mismo Jacob salió siguió su camino y les ayer al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Manaín amén gloria al nombre del Señor toco un poco toco un poco la biografía nunca nunca este es un tema que yo quiero predicar de ángeles pero nunca llegó a tocarlo jamás llegado nunca llegado y no sé si llegaré de la persona de Jacob gloria al nombre del Señor dice la Biblia la palabra de Dios que Jacob o los padres de Jacob en este caso que era Isaac si mal no recuerdo lo digo bien era Isaac y Rebeca era la compañera lo digo bien gloria al Señor la mente se me va hermanos dice que Rebeca no daba luz y yo me la he casado como 20 años con Rebeca o 40 no recuerdo bien tampoco no recuerdo nada pero predico la palabra que misterio es gloria al nombre del Señor y está casado y Rebeca no da luz pero dice la Biblia la palabra de Dios que oró Isaac por ella a los 20 a los 40 años no recuerdo bien que más da 20 años con ella y no daba luz pero dice pero oró por ella y Rebeca quedó en estado de buena esperanza gloria al nombre del Señor cuando oró por su compañera Dios los bendijo que poder no tiene la oración que poder tiene la oración que pone risa en la boca de los corazones la oración hace que los mares rojos se partan la oración hace hermanos que las murallas de Jericó se derriben la oración hace que Samuel crezcan en la iglesia la oración hace que las personas que están caídas se levanten y la oración hace que Dios le conteste porque hermanos si Dios nos manda a orar que creen que es para no escuchar que es para no hacer caso Dios nos manda a orar porque tiene oído y oye Él nos manda a orar porque si estás sano te sana si estás enfermo te sana no dejes de orar no dejemos de buscar el rostro del Señor la oración trae mucha bendición es como un muro que se pone alrededor de las casas cuando se busca el rostro del Señor no dejes de orar que ganarás no dejes de orar que Dios te bendecirá gloria al nombre del Señor le voy a decir alguna revelación si le voy a dar una revelación tenemos un problema ¿qué problema tenemos Kiki? hemos escuchado demasiado mensaje si el problema ya no está en que Dios nos hable si ya no ha hablado millones de mensajes si el problema está en que no le hacemos caso si el problema es que seguimos el que fuma sigue fumando el que estafa sigue estafando el que miente sigue mintiendo que ya no se trata de tantos mensajes si ya de lo que se trata es de que cambiamos es de que pongamos la palabra en obra ahora ya ha quedado un estado de buena esperanza gloria al nombre del Señor hermanos y dice la palabra del Señor que cuando ha quedado un estado de buena esperanza tiene guerras ella esto me quebrantaba en su día Rebeca tiene guerras antes de de no quedar en el estado de buena esperanza no tiene guerras pero ahora tiene guerras ese cristiano trae guerras y dice oh que bueno y fue a consultar con Jehová cuando tenga guerras mira a ver lo que haces cuando tenga guerras no pierdas el tiempo quiero aconsejarte lo que Dios me está poniendo y el otro no tengo otro mensaje cuando tenga guerras no te des un paseo por Diagonal Mar cuando tenga guerra no te sientes en una terraza de la calle Marte cuando tenga guerra no te vayas a un cine cuando tenga guerra ve a consultarle a él la guerra no se quita tanto paseo la guerra se quita consultando al que vive la guerra no se quita en conversaciones que no edifican la guerra no se quita de esa manera la guerra se quita consultando a él mira viene un versículo que no está puesto en mi tema pero viene así Josafá después de haber hecho una grande obra hermanos siempre que hagas bien para Dios te vendrán guerras dice y viene una gran multitud innumerable incontable de enemigos ya que esta guerra tiene un millón 166 guerreros pero valieron un millón 166 mil hermanos no son pocos pero dice que cogió a todos no consultó ni con sus valientes no consultó con nadie cogió a los viejos cogió a las viejas cogió a los niños puso a todo el mundo en ayuno los animales y se puso delante de Jehová y le dijo a Jehová Jehová estamos en guerra y lo que viene no podemos con ello no puedo con el tenen ni con mis valientes pero mira lo que tengo tengo viejo tengo vieja y no sabemos donde ir y hemos venido delante de ti cuando tenga guerra ven delante de él venía guerras y fue a consultar con Dios que Dios tiene boca y habla me acuerdo yo ¿están ustedes bien? amén me acuerdo yo hermanos yo estaba en tiempo en guerra había que ir a mi papá para descanse malico de la enfermedad que Dios se lo llevó y aquí en la calle al mar ahora no lo sé pero antiguamente estaba en las rocas y podías entrar y te dejaban entrar y yo viendo al viejo tiene unas guerras que no vea yo vea que mi papá se me lleva de las manos y coge una de aquellas tardes hermanos y en mi guerra y en mi pena me fui y me metí entre las rocas esto lo contamos de una vez y levanté mis manos yo no estaba de pie y empecé a orar no me vio nadie a mi orando y empecé a llorar pero siento el espíritu que me dice mira a la izquierda esto es literal hermanas hermanos es como lo estoy contando en la to de muchos años mira para la izquierda yo no entiendo que mires yo con mis manos levantadas y miro para la izquierda y un hermano portugués el Abadeu que era de la iglesia de las Ramblas y él tenía una niña con un tumor cancerígeno en la cabeza y me lo vi sentado en una piedra en una roca él nunca me vio ni él se enteró de que yo lo vi nunca se lo dije pero lo vi con las manos levantadas sentado con las manos en harto yo no sé lo que diría pero Dios me dijo mira mira lo que hace la gente cuando está en guerra cuando la gente está en guerra se esconde cuando la gente está en guerra se pone a clavarle no sé lo que tú harás pero los cristianos cuando tienen guerra se esconden levanta las manos y le adoran te doy un consejo si estás en guerra órale búscale grábale que me pasa que me pasa que me la tengo y si se fue se fue a consultar con Jehová que bien que Dios tiene boca que Dios habla que no estamos hermanos que esto no es un pasa rato ni esto es un queda bien que esto es verdad que Dios es real después de tantos años no decías esto si te digo que Dios vive que si le buscas le encuentras que no es como el diablo Dios lo reprenda él no tira a nadie ante el huace el Dios no existe ante el huace él siempre hermano dijo dijo David contra ti he pecado y dice mírame bajo la multitud de tus piedades y esto me llamó multitud de tus piedades le dice ten para mí misericordia y multitud de tus piedades multitud de sí porque pecamos tantas veces tantas veces defraudamos tantas veces metemos la pata pero tantas veces como peca hay una misericordia tantas veces como cae hay un te levanto tantas veces como le pides perdón te dice te perdono multitud de piedades y es Dios va a consultarle al que tiene boca y habla que Dios tiene boca ¿sí que había una niña predicadora también ustedes no hay un predicador que lo invitaron hermano como invitan a la ventana al piquico por ahí y salió este predicador en el hotel que había como un río y empezó con el río Andal y había una niña mozica en una piedra sentada y le fue a hablar a la niña pero no le dijo nada y se fue mientras le preparaban el culto pero a la media hora tres cuartos de hora media hora no lo sé al volver el predicador para ir para los tílogos para el culto vio a la niña y ya se acercó donde la niña y le dijo no te preocupes cariño que me ha dicho Dios que tu papa no se separa que me ha dicho Dios que tu mamá no se quema y empezó la niña y le dijo le he dicho a Dios que me ha parado en el culto y no me ha hablado me he puesto de rodilla en la casa y no me ha hablado y no sé por qué me ha dicho Dios que me sentara en esta piedra que me iba a hablar ya ha venido usted y me ha hablado la palabra de Dios que Dios te ha dado donde ver no lo esperes a mí me ha hablado conduciendo me ha dicho llorar metiendo camiseta metiendo camiseta chancho me ha hablado que él no tiene reparo para hablarte si le busca tiene boca y habla y un niño mamá ¿está usted bien? bien había un niño que era un veneno de malo como el morrete de pequeño y la madre lo reventaba iba al colegio y el profesor le riñía chancho y se metía y le insultaba al profesor la madre se entraba y le pegaba y le dijo al niño cuando sea grande te dejaré y te abandonaré y cuando la madre escuchó esas palabras malos le dijo a la madre bueno si ese es el pavo que me vas a pegar porque a veces te pego por lo malo que eres ya nunca me te pegará la mamá jamás en la vida te voy a pegar simplemente te quitaré y le habla cada vez que haga algo malo pues niño gozo y yo digo pues no pasa nada si no me hablas pues no me hables le pegó a un niño le partió la cabeza se enteró la madre y no le dijo nada le puso la comida le lavó la ropa y no le dijo nada llegó la tarde y lo mismo hermano metió la pata y la madre no le arrancó la camisa ni le dio la comida y no le dijo nada pero cuando llegó la noche y metió la pata y la madre le puso la cena y no le dijo nada tiró el plato dijo mamá mamá si me quieres pegar me pega si me quieres rellir me rígue pero no me quites el habla y yo digo en esta tarde o en esta mañana haz lo que quieras con la mina no lo quites el habla cantiga no riña no habla no pero que no nos falte la palabra su palabra te alienta su palabra te anima tu palabra te restruye tu palabra te edifica anima la palabra de él con la palabra salen los lázaros de las tumbas y Dios le habló estoy reventado y Dios le habló cuántas veces me habla mi Dios me pongo a orar en aquella iglesia cuando estábamos allí me pongo a orar Mariano allí que a veces orábamos los siervos allí hoy no sé cómo está esto de la oración pero allí orábamos mucho y el gitánico el zapaca el zapata ¿te acuerdas del zapata? estaba en la puerta hermano de allí puesto allí ya era las seis de las cinco de la tarde ese día y el gitánico porque no entraba llorando te quiero ahí no me tira pata ahí no te quiero te amo y me dice Dios si fuera más dinero no lo diría porque yo puedo contar muchas cosas llevo 42 años se pueden contar muchas cosas hermana y hermano buenas y malas de todo podemos contar pero siento en mi adentro darle dos mil pesetas y le digo a Dios no digo no porque yo se puede ofender no no y sigo orando te amo te quiero y siento otra vez que le des dos mil pesetas y me voy para él y le gasto una broma porque era muy simpático el zapato que dice hermano te zapato aquí mira hijo aquí estamos y tal le digo mira no se ofenda porque a lo largo le da a otra persona no es fácil a veces digo no se ofenda pero no sé que me pasa me está diciendo Dios que te des dos mil pesetas ¿no? dice que no me ofenda dice ha abierto la nevera no recuerdo el nombre de la gitanica como se llamaba dice pero la fulana la mujer de él dice ha abierto la nevera pensando que tenía una botellica de leche para nieta o para hija y si tampoco tenemos ni eso Kiki y le he dicho a ver si alguien te deja dos mil pesetillas y cuando llegue la hora de cobrar nosotros lo devolvemos y tú me la estás regalando que Dios tiene boca ¡eh! que Dios tiene boca que él sabe lo que pasa que él sabe pero que te ocurre ve delante de él cuando tenga guerra y te hablará ¿sigua Tomás? ¡sigua Tomás! ¡sigua! y le dice Dios hay dos naciones en tu vientre Rebeca pero la guerra que tienes es que el mayor tiene que servir al menor y como no nos gusta ser los segundones que siempre queremos ser los primerones pues hay un problema como no queremos ser los segundos y está el espíritu de la envidia y el espíritu de los celos que Dios reprenda todo eso tenemos que entrar allí pero allí se entra escuchenme allí a la iglesia puede venir todo el mundo pero al cielo no va a entrar todo el mundo a la iglesia Dios te permite que vengas para limpiarte para ayudarte todo el bien que puedas hacer a alguien al cielo que eso es una recompensa que Dios tiene allí dice el menor será más la bendición del mayor será para el menor y esa es la guerra que tienes hay dos naciones en tu vientre Rebeca y dice la Biblia que cuando nace dice hermanos que misterio nace Saúl dice pero nace con la mano agarrada de Jacob en el toillo de su hermano y había una guerra y es como si dijera no salgas tú antes hombre no salgas tú el primero que vas a ocupar un lugar que no mereces que ya desde la entraña de la mamá se te ve los instintos y te ve quién eres no salgas tú primero no salgas que la bendición no porque manos tener la primogeritura involucraba ser el que mandaba después del padre tener doble porción ser el líder espiritual y esto era todo lo contrario y han nacido los dos uno sale velludo Saúl y Jacob nace ese hermano lampiño sin vello ninguno y han crecido los dos hermanos y uno es hombre de casa impetuoso colérico pero el otro es pasivo hombre de tienda que diferente hermano hijo del mismo papa hijo de la misma mamá en el mismo lugar la misma crianza y tan diferente uno del otro no te dicen esto aquí en la iglesia mismos mensajes el mismo Dios el mismo coro los mismos hermanos yo no están deseando que llegue la noche para celebrar el culto y nosotros están deseando ponerse rodillas y alabar al que vives somos hijos todos todos estamos aquí aparentemente pero diferentes carácteres diferentes formas de vivir unos pensando solo en como que la iglesia se llene unos alegrándose si se levantan candidatos si hay una niña en el coro otros criticando al candidato mira tu falta que tú estás lleno de falta más que el candidato que se va a levantar pero tú no lo ves y no te entiendes pero el que viene así yo soy así no puedo evitar ya me conozco el que me conozco no se puede evitar las cosas vienen como vienen hijo del mismo padre de la misma madre aléjate de alguien del otro aléjate de la bendición del otro porque Dios nos ha llamado a ser bendecidos Dios nos ha llamado a eso se han hecho grandes sigo sigo se han hecho grandes han crecido y le dice Jacob Isaac a Esaú ven hazme una comida como las que a mí me gusta hermanos él sabe que no puede ser el hijo bendecido lo sabe porque su esposa Rebeca se lo ha dicho aunque en la Biblia no lo diga pero es de es de lógica que le dijeran oye he tenido esta guerra y el mayor tiene que servir al menor y está oyendo la madre escena aquí hermanos que yo me quedo cinco o diez minutillos aunque este es un mensaje que lo tengo en dos partes pero me agoto y no puedo más tampoco lo dejaré en la mitad del mensaje son cinco minutillos solo y le ha dicho Isaac la gente hace muchas cosas con una comida hombre mira lo que hace con una comida llegó Esaúl que se me pasaba este punto llegó Esaúl de buscar caza y no encontró caza y el otro tenía un potaje la gente de Dios siempre tiene algo siempre tiene algo lo de Dios arrímate a la gente que ora arrímate a la gente que está en el culto arrímate a la gente que lee la palabra arrímate a la gente que no lo ve mucho en un bar metido arrímate a la gente que hace todo lo contrario a eso arrímate a la gente que se arrodilla que está en la iglesia que da testigo arrímate a eso buena sombra te acobijará se oye en un plato de comida y dice este escuchen dice este Jacob dice te lo cambio por la primogenitura y dice de la primogenitura y para qué quiero esto si me tengo que morir fíjese usted el valor que le está dando a las cosas espirituales morirás en la carne pero vivirás en el cielo morirás en la carne pero tendrás un nombre escrito para bien para toda la eternidad y la gente no aprenderá de otro aprenderá de ti dejará buenas marcas en la tierra dice para aquí pero es que luego nos lo aclara en el libro de los hebreos dice menospreció la primogenitura la bendición dice porque era un profano no es porque tuviese hambre que va aunque si se llega a enamorar de las pambas de este niño de las pambas oye te cambio porque hay gente que no valora no valora un culto no valora una oración no valora leer pero la gente de Dios sí valora la gente de Dios valora una palabra valora una oración valora un rato conmigo y este no valoraba era un profano profano es una persona irreligiosa lleva mucho tiempo no te pones a solas con Dios ponte te di un consejo como si estuvieramos en la casa tomando un café busca a Dios uno cambia la primogenitura por un plato de comida y el que tiene hambre quiere cambiar la bendición por un plato de comida joder es la comida que poder tiene hijo hombre había gente aquí que eran fieras y cambiaron la semilla del evangelio por la semilla de la marihuana que poder tiene no conviertas las piedras en pan por tu cuenta ya las convertirás yo prediqué hace mucho tiempo hace muchos años lo prediqué tenemos poder para convertir las piedras en pan claro que tenemos nos es fácil llenar una casa y una habitación y nos es fácil mentir que es fácil para muchos de nosotros hacerlo pero no nos da la gana no queremos que la convierta Dios en pan las piedras no cambien no cambien lo de Dios hay quien está presumible sigo un rato más digan que sí hay quien está hay quien se ha equivocado mira que torre son piedras estoy diciendo lo mismo por donde lo predico son piedras que torre que te la vas a llevar al cielo mira que Mercedes son hierro son hierro son piedras nadie se va a llevar nada no te vas a llevar el piso no te vas a llevar al Mercedes no te vas a llevar a roles te llevarás lo que hayas hecho para Dios trabaja para Dios busca el rostro de Dios eso es lo que vale quiere bendecir al que no era porque está comiendo de su mano va a comer de su mano pero Dios no se casa con nadie y le dice Rebeca esto me gusta hermanos le dice Rebeca ven el Papa va a bendecir al que no es disfrázate disfrázate ponte las ropas de tu hermano dijo una vez un hermano predicando algo tan bonito hablando de Ruth y de Noemi y le dijo ven Noemi quien era de la nueva de la de Ruth ven Ruth ven la suegra ven ponte tu vestido dijo el hermano ponte tu vestido que esta noche el viejecico de vos está en el trigo echado el sueño que tiene que tener por la noche te va y te pone a sus pies pero te pone tu vestido te lavas pero no te pongas los vestidos de otra ni alquile el vestido de nadie no vaya a ser que el vestido que alquile o que sea de otra sea de una persona y tú eres honrada y te confunda con lo que no eres y aparte de que no quiero que te confunda con lo que no eres si te tiene que querer que te quiera como eres que te quiera como tú eres yo no quiero que me quieras por ser un falso ni un impósito quiero que me quieras como yo soy no quiero tener dos caras quiero tener la que conoces si tienes que ser mi amigo que sepas quien soy que a veces no sabes con quien tratas y le ha dicho ponte lo vestido de tu hermano pero sabe lo que me llama la atención de esto que pena chacho que pena que la madre está enseñando a pecar a su hijo la madre está enseñando a pecar a su hijo le está enseñando a mentir le está enseñando a engañar al ceguesico porque el padre ha perdido la visión tendría cataratas este hombre y allí no había oftalmólogo pues perdió la visión yo me acuerdo aguantéme en cinco minutos digan que sí yo me acuerdo un día sería sobre las once de la mañana sobre las once de la mañana once y media y el Nelson el padre de este empezó a llamar Kiki y hermano yo estaba disfrutando en el cuarto con Marco Unwitz aquel cantante que había y tenía una gloria en la habitación y el Nelson Kiki y digo joder con el Nelson ahora tío y ahora escucho la voz no sé si fue la del yo-yo o la de mi Juan escuchen hermanos y le dice y el Papa y salta el Juan el yo-yo que no recuerdo de mi Juan y le dice el Papa tío Nelson dice el Papa el Papa está orando cuando escuché eso yo en la boca de mi jefe el Papa está orando que alegría en otro tiempo no me lo ha dicho perdonarme las caras y los lutos el Papa el Papa se está drogando el Papa le está pegando a la mamá pero no el Papa está orando mírame mírame lo que le enseñan los hijos enséñale a orar enséñale a él si te salen porque quieren salir de mala suerte yo oro por mis hijos solamente la gérima salió buena en ese sentido la niña solo salió buena los otros no quieren culto dicen que morirán en Dios esta historia que la gente joven se inventa sé lo que he hecho en mi casa yo y lo que ha entrado en mi casa también lo sabe Dios Dios gloria al nombre del Señor y no hay que enamorarse de él porque no hay nadie más fecho ni más bueno que él bueno pues se ha disfrazado el hombre madre mía no acabo me dejáis cinco minutos hasta la una y punto y luego ya comemos y se presenta ¿quién eres? y dice soy de Saúl tu hijo al que tú amas dice Jolín que rápido has conseguido la comida hijo dice que cosas más raras que tienen la voz del otro ¿quién eres hijo? a veces pareces una cosa y luego pareces otra y luego ¿quién eres? ¿no tienes personalidad? ¿o qué te pasa? como no vamos a aplicar nada de esto para continuar ¿quién eres? qué lástima Jacob yo soy tu hijo al quien tú amas soy Esaúl qué pena Rebeca y qué pena Esaúl ¿cuántas cosas estáis haciendo por ocupar el lugar que Dios realmente os quiere dar? si no hace falta llegar a esos lugares no hace falta tanta gitanería tanta pillería tanta dice la Biblia hay dos versículos solamente dentro de la Biblia si mal no recuerdo que llama la persona ruin no hace falta ser ruines para las cosas de Dios que Dios ve en los corazones y Dios desde el cielo dice ah te estás aprovechando de este que no tiene ojos pero los vios son como de fuego ¿quién eres? le bendice cuando entra el otro voy a saltar varias cosas porque quiero llegar a un punto y ahí lo dejaré ¿vale? porque si no estoy agotado un poco más llega el otro llorando dice bendíceme papá y dice ¿por qué no has venido antes que tú que lo he bendecido? ¿quién ha venido antes que tú que lo he bendecido? ¿a ver? ¿quién es? y dice este ha sido mi hermano y escuchen hermanos que misterio le dice ya me he engañado dos veces y yo no entendía esto de dos veces porque la primera vez no parece un engaño le ha dicho dame de comer y otro ha dicho dame la primogenitura y ha sido un cambio y otro no lo entendía pero Dios me lo dijo así lo recibí yo hermano mejor no lo correcto pero te lo digo como lo recibí ¿por qué dice que te he engañado dos veces? gloria al nombre del Señor porque estás aprovechado de la necesidad de tu hermano porque si él no llega a tener hambre cambia la cosa pero tenía hambre y cuando una persona tiene hambre hermano dijo Salomón no me des riqueza no me des pobreza no va a ser que si me des riqueza te olvide porque me emanezco pero si me da pobreza también paso hambre y pueda cometer algún delito dame sustento diario no podemos aprovecharnos cuando una persona está mal no me compres el piso por mil pesetas o por cien mil pesetas que vales cien mil euros porque sabes que la necesito no te aproveches de la necesidad de nadie eso es engaño hubo un caso en Algeciras con unos parientes míos que habían secuestrado escuchen bien habían secuestrado a un gitánico de otra familia y como estos parientes míos estos me lo costaron a mí tenían dinero y le habían mandado fotos habían secuestrado a un gitánico alguien atado con alambre con alambre chacho atado con alambre de estos vecinos de otras tierras y le pidieron una fortuna porque se ve que le había hecho la pirula y a un pariente mío le dijeron mira ese coche vale 50 mil euros te lo vamos a dar pero un Mercedes te lo vamos a dar no sé 6 mil euros tenemos un piso por favor y dijo mi pariente pero un pariente un millonario mío dijo mira yo todavía puedo dejar si quería hasta 10 mil euros y lo dejó o lo puedo dice pero yo no me aprovecho cuando salga ni usted todavía si me queréis regalar algo me lo regaláis y si me queréis vender algo pero yo no me aprovecho no te aproveches de nadie en las necesidades oh quien se aprovechara de nuestras necesidades que sería de nosotros eso encuentra como algo feo delante de Dios no queremos nada feo queremos todo lo que él tenga la gloria de él la presencia de él la bendición de él esto se hace muy algo hermano la historia es interminable me salto todo pero si me dejan le digo solamente un punto que la rabia y ya está me salto cuando engaña a su suegro cuando todo eso me lo salto pero cuando vuelve y se encuentra en Peniel otra vez con Dios me salto todo y Diego está aquí se encuentra en Peniel porque va a tener un encuentro con su hermano que viene con 400 hombres y él escuchó las últimas palabras de su hermano era escúchale lo que escuchó el último de su hermano cuando el Papa muera lo mato se fue con el recuerdo de que Saúl lo mataba y ahora cuando vuelve con mucho ganado con mucha prosperidad y su hermano que viene con 400 hombres y se queda con Dios escuche y dice la Biblia y el ángel de Jehová de Jehová peleó con Jacob siempre o casi siempre hemos dicho y peleó Jacob con Dios no peleó Dios con él no peleó Jacob con Dios peleó Dios con él cuánto hace cuánto año hace que Dios está peleando con nosotros luchando para que cambiemos y le dice le dice porque se agarra le dice Dios deja que me vaya dice no bendíceme si te he dado cuatro mujeres si te he dado nietos si te he dado ganado si te he dado riqueta si te he dado nombre si te he dado de todo que quieres ya que te dé no eso no vale eso todo es externo y yo necesito algo interno lo de afuera hermano te dará alegría pero no gozo el gozo te lo da la santidad el gozo te lo da el amar a Dios eso te da gozo pero termino con este punto y le dice como te llamas porque si te ha olvidado yo estaba allí cuando engañabas al viejo porque Dios está escuche no te equivoques Dios está en los lugares que estamos nosotros y lo que hacemos a escondidas que nadie lo vio David pensaba que nadie lo veía y Dios estaba allí Dios está en nuestras casas Dios está en nuestros negocios Dios está cuando conducimos Dios está cuando estamos Dios está con su iglesia y le dice como te llamas y no tiene más remedio que el señor a mi papá le dije que me llamaba Saúl pero contigo no valen los trucos me llamó Jacob ya de pequeño me pusieron mentiroso tramposo ese es el nombre verdadero y hermano termino y dice 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 pues te cambio el nombre joder ya no te llamo más de esta manera ni si te va a conocer más por esa persona a partir de ahora te pongo Israel que significa entre otros nombres pero a mí este esquema me gusta príncipe de Jehová te cambio el nombre cambiar el nombre termina hoy cambiar el nombre significaba dos cosas cambiar de personalidad y cambiar de vida no creen ustedes que alguno de los que estamos aquí necesitamos empezar de nuevo no creen ustedes que necesitamos un giro de 180 grados no creen ustedes que no se trata de presumir de que soy de Sabadell de la Plaza España de San Roque de no se gonde de la MIP que ya no se trata de eso hermano que allá a Dios a los hombres ya no nos engañamos cuanto menos vamos a engañar a Dios Señor cambia el nombre de la mina cambia el nombre de todos los que estamos aquí para que empecemos de nuevo esto continúa otro día que Dios les bendiga siempre le haya utilizado a Kiki nuestro hermano Juan porque solamente verlo aquí con su persona ya nos hace bien he dicho verdades muy verdaderas muy auténticas el Dios que habla el Dios que se encuentra orando el Dios que no se tiene de hacer jugar retas con él y ese es el tema ese es el tema yo trae un tema que es el concepto que estoy intentando aplicar en la iglesia desde que entré porque entré con ese propósito y lo que Dios pone en mi corazón esto es una casa y una casa es una casa no porque tenga padres sino porque hay una familia y si no logramos ser familia nunca seremos una casa y él a lo largo del transcurso de toda su historia aunque lo pusieron en una tienda en un tabernáculo decía mi casa y lo pusieron en un templo y decía mi casa porque él tiene un concepto claro de lo que quiere con nosotros ser una casa y ser una familia amén amén y Dios nos ayude a todos y a mí el primero a ser familia en la fe amén Dios nos ha bendecido me voy rápido corriendo vale pero vuelvo tengo de ir a a un entierro ahora vale ahora mismo voy a un entierro así así es el pastor pero vuelvo para quedarnos aquí a comer vale media hora tres cuartos yo estoy aquí vale que os parece sacamos un avance de júbilo sacamos una ofrenda también y así pues eso que nos llevamos esta tarde el culto es a las seis de la tarde no vengan más tarde vale porque vendan los hermanos van a cantar vienen con el coro y y viene nuestro hermano Falico que también vamos a disfrutar lo que pasa que ya después del Kiki creo que ni el Falico ni el David si una ofrenda solo no tienen falta vale que Dios les bendiga a todos saludense en el amor del Señor pasamos la ofrenda y hasta los hombres nos quedamos todos aquí que vamos a a comer juntitos vale